Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como ustedes ya saben, en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales e irónicamente hoy las redes sociales no están funcionando. Y es que es así, mientras estoy grabando este video a las 4 y media de la tarde, ya son 4 horas que tanto Facebook como Instagram y WhatsApp están caídos, por así decirlo. Pero, irónicamente, Facebook acudió a Twitter para dar un poco de información acerca de lo que está pasando. Como ustedes saben, yo en lo personal amo Twitter porque Twitter es la red social donde vos te enteras primero de todo lo que sucede. Viene a ser una especie de noticias informativas donde existe demasiado odio y gente matándose de rabia, pero bueno, esos son los usuarios. Bueno, somos los usuarios de Twitter. Volviendo al tema, Facebook acudió a Twitter para dar un comunicado diciendo de que toda la familia de Facebook estaba caída. Esto incluye Instagram, como ustedes ya saben, Facebook. Bueno, Mark Zuckerberg compró Instagram. E inclusive WhatsApp, que también Facebook es dueño de WhatsApp. El anuncio dice así, se los estoy dejando acá al lado para que ustedes lo puedan ver, que Facebook reconoce de que están teniendo problemas, bueno, de que algunas personas están teniendo problemas con la familia de aplicaciones de Facebook, pero que están trabajando para resolver lo más antes posible. Y respondiéndose, ellos mismos dicen que están enfocados en resolver el problema tan pronto sea posible, pero de que pueden confirmar de que no se trata de ningún ataque de DOS. Básicamente de que no están considerando que se trate de un hacker, que más que todo consideran que es un problema de los servidores. Acá también les estoy dejando un mapa global de cuáles son los países que se ven más afectados por Facebook. Como ustedes pueden ver, vienen a ser las ciudades capitales, fuertemente en México, en San Pablo, en Argentina, actualmente en Bolivia y en partes de Estados Unidos. Lo más interesante es que los usuarios de Twitter no han perdido el tiempo para aprovechar esta situación, para hacer memes. Como ustedes pueden ver, acá les estoy dejando al lado mío un par de memes, los cuales me parecieron demasiado graciosos. Entre ellos, de que muchos usuarios ni siquiera utilizan Facebook, cosa que no se enteraron. No solo la nueva generación, sino que hay muchas personas que luego del escándalo de Mark Zuckerberg, les voy a dejar varios videos que he hecho acerca de eso, han dejado utilizar Facebook por tema de privacidad. En lo personal, lo que más me afectó fue Instagram. Estoy tratando de publicar un video que literal acabo de subir hace horas, que bueno, por la suerte que tengo no está funcionando tan bien, porque las redes sociales no están funcionando, de hecho. E inclusive WhatsApp, que si tratan de cargar mensajes multimedia, es decir, enviar audios o enviar videos, no va a funcionar. Y los mensajes están enviándose con una diferencia de tiempo, es decir, que están un poco atrasados. Este video voy a tratar de no editarlo para subirlo al momento, porque es algo que está sucediendo en las redes sociales, que está pasando en este momento, que me gustaría informarles y que ustedes sepan. Como ya saben, no se trata de un ataque cibernético o informático, como lo ha dicho Facebook. Lo que me parece sospechoso es que justo se dé en las tres familias, ¿me entienden? Tipo WhatsApp, Instagram y Facebook. Imagínense si Mark Zuckerberg llegase a comprar Twitter o Snapchat, como intentó comprarlo una vez. Creo que esto demuestra de que es necesario que las redes sociales no estén todas concentradas, que no existe ese monopolio que Mark Zuckerberg alguna vez casi casi llega a tener. Es bueno que existan distintos dueños de distintos servidores, como podemos ver, podemos utilizar Twitter y ustedes se van a enterar de la noticia por Twitter o inclusive YouTube, que YouTube está funcionando por el momento bien. Pero al ver que estas redes sociales están importantes, en lo personal me he dado cuenta que luego de ver la caída son la tendencia mundial número 1, 2 y 3. Entonces de entender que de verdad, de verdad, estas son las redes sociales más utilizadas y una caída simultánea de las tres puede llegar a un colapso de las personas en el mundo moderno. Bueno gente, voy a estar al tanto de cualquier novedad. Espero de que se suscriban al canal y no olviden compartir este video para que todas las personas estén tranquilas. No se preocupen, no es que no te quiera enviar WhatsApp o no te está leyendo, significa que literalmente las redes sociales no están funcionando. Conmigo hasta en un siguiente video. Nos vemos. Chau.